¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la parte número 21 de la guía de Crono Triger! ¡Sí amigos! Bueno pues, vamos a comenzar ya, ¿sí? Nos habíamos quedado en algo muy bueno, ¿verdad? Sí, vamos, comencemos a cargar. Bueno, terminamos de inspeccionar toda la zona, toda la nueva área después de haber conseguido la nueva máquina del tiempo, ¿verdad? Que nos otorgaron a nosotros, ¿verdad? Como nuevos, digamos, nuevos héroes, ¿verdad? Que vamos a ver si arreglamos todo este tiempo que está siendo perjudicado ya que la voz es donde se va a manifestar, ¿verdad? Y por esa razón estamos aquí nosotros en esta misión, así que, bueno, ya nada, después de haber derrotado al enemigo, creo que vamos a continuar entonces con el, con, conseguir, con, conseguir en la parte de arriba, donde está la isla flotante, ¿verdad? Que está encadenada a la isla, así que, bueno, vámonos, súbite. No sé si ir con este team, creo que vamos a ir, estaba pensando si ir con, con Marley, con Marley, pero, eh... Es probable que sí, me han dado ganas de ir con, con Marley y Luca, así que vamos a probar, este... El equipo, quiero ver, creo que no, estamos cagadísimos con Marley, pero vamos a ver si podemos, este, arreglar esto, si nos dan algunos ítems buenos, ¿sí? Este, este, vamos a ver entonces, este, este señorito que está aquí es el que vamos a tratar de matar para que consigamos puntos tech y puedan subir las habilidades un poco más rápido. A veces va a fallar, sí, eso es normal de este sujeto que no sé cómo es que, eh, no sé cómo es que esquiva realmente. Maldito, ya, ya deja de esquivar, por favor. Vamos, bueno, se va a ir de toda forma. No importa, no importa, amigos, yo tengo un lugar donde vamos a conseguir un montón de puntos tech y ahí donde voy a subir todas las habilidades ya despuesito. Y no se preocupen, yo les voy a decir dónde es que lo voy a hacer. Yo les voy a decir, amigos, no, no os preocupéis. Este, bueno, vamos a ir por la parte de arriba, ¿sí? Vamos a... Vamos a ir a atraer unas cosas. Aquí creo que vamos a hacer el Ice 2. Ice 2. Y contigo vamos a hacer el... No, 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 el Ice. Ah, el Ice no lo tenés, en serio. No tienes el Ice 2. Intuny Pirro 2. Ay, Dios, el Fire 2. Bueno, va a tocar hacer entonces Gelliton. Este, ¿dónde está el Fire? Ahí está. Este, en la parte anterior estuvimos un poco malísimos, ¿verdad? Jugando, ¿sí? Hasta, hasta con el enemigo. No sé por qué realmente estuve tan, tan desubicado en el juego. Cosa que no me había pasado tan así, quizás por el tiempo, ¿verdad? Que llevaba de no grabar, ¿sí? Creo que ahí medio expliqué, ¿verdad? Sí, me disculpé con usted de la manera de cómo estuve jugando. Así, realmente no fue la mejor, el mejor episodio de Crono que tengo. Pero bueno, ahora tratamos de resolver todo eso, ¿verdad? Vamos a ver si no tenemos dificultades con el enemigo que vamos a enfrentar aquí. Sí, lógico que hay un enemigo, no crean que no hay. Vamos a enfrentarlo y vamos a ver qué tal nos va a ir. Vamos, no esquive, tío. Hagan un esfuerzo, hombre. Eso. Un crítico, Crono, un crítico, por favor. Eso, un crítico, pero no se va a ir. Que Crono le pegue, ahí está. ¿Ah? No, no te creo. Bueno. Bueno, vámonos. Yermo de Platino. Parece que este va a ir para Marle. Yermo de Platino, muy bien. Sí, me... Me viene muy bien para la defensa. Solo nos hace falta para Luca. Para Luca. Aquí enemigos. Perfecto. Vamos, vamos. Sí. Ah, espérame, espérame. Quiero ver. Sí, estamos bien. Había visto mal, había visto mal. Aquí creo que está el otro. Perfecto. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Vamos, vamos. Este episodio se va a tratar de toda la montaña. Así que... No creo que logramos llegar a más. Uh, perfecto. Buena, Luca. Un buen crítico. Solo falta que Crono acierta algún golpe. Hasta mejor Luca está acertando. Ahí, ¿no? Oh, vamos, tíos. No puede ser. Tiene que ser un buen día para mí. No puedo creerlo. Bueno, no se fue ninguno. Ni modo, pues. Ay, no, no tienen suerte, amigas. No tienen ninguna suerte. Pero bueno. Este... Ya casi les daba spoiler porque les iba a decir cómo iba a ir a conseguir lo que es la experiencia y los puntos tech, ¿verdad? Pero no, no lo puedo hacer porque... Porque les diría cómo... Cómo es que voy a llegar a ese sector, pero no, todavía no se puede. Tengo que esperarme un poquito. Vamos. Este... Vamos a ocupar refugio. A ver, a ver... No. 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 Solo una ultra poción para que terminen de llenarse. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y grabamos. No. Cuando ya vayamos a ir al enemigo, vamos a ir a grabar. Ahorita vamos a tratar de conseguir todos los... Todos los cofres. Ay, tengan mucho cuidado con esos monstruos amarillos. Esas como que fueran gargolitas. Este... Si les hace la habilidad, les va a quitar toda la vida. Solo un... Solo uno de vida les va a dejar. A uno de vida los va a dejar. Así que tengan mucho cuidado. Traten de matarlos lo más rápido posible. Porque si no... Están acabados si otro enemigo les llega a pegar. ¿Sí? Y más si van un poco más rápido que yo. Van... A nivel 28, 26, quizás más o menos. Por esa razón tengan más cuidado. Perfecto. Bueno, por lo menos me dan bastantes puntos techo aquí. Ya... Ya van a subir. Aquí tenemos otro. Chaleco platino. P... 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 Veamos. Vamos a ponérselo a Luca, entonces. Chaleco platino. Me suba mucho. No puede ser, tío. Tengo ganas de dárselo a Marle, pero Luca también lo necesita. Bueno. Vamos a dárselo a Luca. Aquí que es esfera de escudo. Ah, ya. Para resistir la magia. Venga, pues. Vamos a tratar de ahora acertar algún golpe. Eso. Luca, ¿dónde están tus dones? Ay, no. No, no se puede. Por esa razón quería llevar otro equipo. Porque es un poco más rápido para estar dando golpes. Y más Crono que todos los esquivas, ¿verdad? Todos los... Todos los falla. Ay, no, Crono. Me decepcionas, Crono. Pero no importa, ya les dije. Yo tendría que haber puesto a, digamos, a personajes que ataquen rápido, como Ayla y Fro, pero mejor decidir por ellas. Tal vez tenían suerte de conseguir un poquito más de punto stage. Como les dije ahorita, hay que eliminarlos lo más rápido posible a estos sujetos. Porque si no, les va a causar dolor de cabeza. Lo bueno es que se mueren muy rápido. Oh, gracias. Todo por hacerles el favor a ustedes, bichitas. Porque si no hubiera puesto a los otros personajes que hubieran sido un poco más rápidos. Para darles un poco de punto stage para mientras. Porque me van a hacer de utilidad un poquito más adelante. Venga. Yo recuerdo que había un... No sé, mi memoria me está fallando, tíos. Bueno, vámonos. Aquí va a salir el enemigo. Cabal. Vamos a ver, pues. La Pizzuli. Llena 200 a cada personaje. Lo puedes ocupar en batalla. Ah, qué enemigo. Venga, pues. Ah, esos insectos. Venga, pues. Quiero ver. Muy bien. Esto es lo más seguro para poder eliminarlos rápido. Excelente. Oh. Aguantaron ustedes. Y crítico, tío. Crítico. Un buen crítico. No tenemos nada. Yo recuerdo que había un punto stage aquí. Un punto stage, no, hombre. Una... Algún volar... ¿Cómo se llama esa cosa? Este... Sí, un punto stage. Así se llama. Yo soy el que me estoy chibolando. Hoy sí tienen que subir ya. Exacto. Hielo más. Ah, ya. La habilidad de Yélico más que es... ¿Cómo que se llama esa cosa? Square Eyes 2. Bien protegido, amigo. Bien protegido, ¿verdad? Vamos. Vénganse. Muéranse ya. Ahí está. Perfecto. Oh, Pyro 2. Sí, también. La Trifuerza Delta. Sí. Son las habilidades que hemos aprendido. Que es el... El poder triple. Esfera me dieron, va. Esfera. Esfera. Quiero ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? Son dos las que tengo ya. Las barreras, creo. Esfera. Barrera. Esfera de barrera. Ya. Aquí tenemos otro. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Aunque ya aprendimos las habilidades que quería. Pero no nos vendría nada mal que nos diera algunos puntitos extras. 30 puntos nos da. Solo con matar esta cosa. Vamos, vamos. Una vez, amigas. Una vez. Crono, no. Oh, por favor. Vamos. Bueno, este ya es el último intento. Si no hace crítico... Ahí quedo ya. Alárgate ya. Bueno. Vámonos. No hay nada aquí. Yo recuerdo que sí había. Bueno. Vámonos. 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 Uf, 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 uf. Estamos contra estos tíos. Y estos tíos confunden al oponente. Así que tengan cuidadito. Tengan mucho cuidado. Lápiz lazuli es, no lapizuli. Primero vamos a ir aquí. Aquí me va a aparecer. Ah, estos tíos, tíos. Váyanse. Muy bien. Y rapidito. Perfecto. ¿Qué nos dan? Ether++. Esfera de barrera. El Ether++ me va a servir. Sí, tíos. Venga, pues. Tire ya las babosadas, pues. Tengo ganas de hacer fuerza delta, pero no me va a dejar porque se van a confundir. Si, Luca ya se nos confundió y nos siguen tirando tierra. Vamos, pues. Ya, ya, ya. Y también Marle. Ay, no. Y se van a curar, es cierto. Se curan. Vamos, cuidado, pues. No, a Crono no. Eso. Ah, la madre. Ah, bueno. A la madre, por dos. Bueno, por lo menos nuestra amiga... Nuestra amiga Luca se desconfundió. Eso. Justo a tiempo aprendimos la habilidad, ¿verdad? Si no, nos hubiera costado un poco salir de este aprieto. Perfecto, perfecto. Vámonos. Ya casi llegamos al final, amigos. Ya casi, ya casi. No puede ser. Bueno. Vamos a cambiarnos para darle un poquito más a estos que sí, de verdad, creo que lo van a merecer, ¿verdad? Venga, pues. Demuéstrame que ustedes sí pueden derrotar a este tío. Vamos, pues. Demuéstrame la fuerza. Ay, no. Ay, no. Y así quieren que los ponga, tíos. No puedo creerlo. No puedo creerlo, amigos. En serio. Vaya, ya vieron. Es la misma hostia, tío. Es lo mismo, es lo mismo. Si no le das, bro. Ay, no. Ay, no desaprovecharon. Ah, bueno, ahí está, tuvieron suerte. Eso le íbamos tener suerte al final. Porque de ahí se iba. Uh, la metazo. La metazo explotó. No, me comiera ese. Ah, lástima que no puedo ver rápido. Este, tenemos... Quiero ver. Agua más, que ya lo teníamos. Habilidad de agua gélica. No, con... Es con... Ahí está, aquí está. Burbuja explosiva. Muy bien. Ah, no, no, no. Sí, vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a cambiar. Vale, véngase otra vez y Luca. Hasta que terminemos la parte esta. Y después vamos a cambiar de team. Aquí está. Ah, no. Bueno. Venga, pues, venga. Amiguita. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Refugio. Lo que vamos a ocupar. Y esfera de escudo. Perfecto. Vámonos. Bueno, ya creo que llegamos después de estos enemigos. Muy bien, vamos. Electro más. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, vamos. Vamos a cambiar de team, entonces. Vamos a llevar... No, no, no. Vamos a llevar a Robo. Que ya van a ver qué clase de estrategia voy a usar ahorita. A ver si no... No, 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 no. No perdemos, ¿verdad? Sí. Todo puede pasar, amigos. Todo puede pasar. Quiero ver si tienen algo para darle. No. ¿Y ustedes? ¿Qué más aquí tienen? La velocidad no me parece nada bueno. Pendiente. Esto me podría servir. Me podría servir. Pero con Ayla, tal vez. Ayla que ya tiene una velocidad demasiado extrema. A ver. Velocidad. ¿Dónde está lo del...? ¿Qué? No puedes usar eso. En serio. Ah, no. Aquí está. Es cierto. Esto de... Pucha. Estoy viendo mal. Pero... Te disminuí un poco la fuerza. Pero no me vendría nada mal, la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Me va a servir bastante. Con Krono estamos bien, entonces. Solamente tenemos que curar con Sheldr. Aquí está el refugio. Perfecto. Este... Vamos a ponerle a Robo Barrera. Barrera mágica para que... Para que aguante, ¿verdad? Sí, sí. Para que aguante la... La... La magia que nos van a estar tirando los... Este... Este tío. Vamos a ir a agarrar los cofres. Ah, aquí creo que me van a dar algo bueno. Gorro del tiempo. Esta va para Krono. Sí, para Kronito. Para que me aguante un poquito más. A ver, a ver. Aquí, ¿qué hay? Ether más, más. Y aquí está el punto Stage. Bueno, si perdemos voy a pausar. Todo puede pasar, amigos. Aquí este enemigo como que me da un poco de dolor de cabeza. Pero no es que no se pueda derrotar. Venga, pues. Venga, venga, venga. Veamos. Oh. Parece que hemos encontrado un lugar donde tienen encarcelado al gurú de la vida. Oh, Krono, mira. No, hijo de perra. El guardián de este lugar. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Prepárense. Si me dejan, ¿verdad? Si me dejan. Vamos a curar con robo. Porque le van a bajar un huevo al tío. Parece que con ahí le vamos a poner la barrera. Y no, pero primero vamos a curar. Vamos a esperar a robo un ratito. A sanador. A sanador. Veamos con barrera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Barrera, barrera, barrera. Aquí está. Y lo ponemos a nuestro amigo. Después nos vamos con frenes. Y vamos a derrotar a uno de los brazos. Para que no se nos dificulte demasiado. Así es, amigos. Así vamos a ir. Y después vamos a ir por la cabeza. Así nada más. Vamos, vamos. Ya cálmate, tío. Ya cálmate. No me vengas con esos poderes así de tercera. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Miren el chulito, ve. Se está luciendo demasiado. Vamos a hacer sanador. ¡A la madre! Ya, pues. Espérenme, espérenme. Tenemos un poco de daño. Ay, no. Vamos a llenar a Crono con esto. Porque si no. Vamos. Vamos a fallecer. Se está poniendo demasiado crítico el tío. Ahí estamos. Ya tenemos cargado a robo. Vamos a usar frenes. Sí, creo que con esto se va a ir con... Se va a ir ya. Ay, vamos, vamos. Es crítico, tía. No me importa la cabeza ahorita, tío. Ahorita te vamos a... ...tumbar el brazo izquierdo. En la perspectiva del brazo izquierdo. Ahorita lo estoy viendo en la derecha. Venga, pues. Con esto te tenés que ir. Ah, la madre, tío. En serio. Venga, pues. Vamos a ver. Este... Vamos a ocupar... ...pantada... Eh... Contigo a sanador, como siempre. Porque si no, vamos a desviar ya a la... ...a la muerte. Hoy sí. Perfecto. Hoy ya no nos van a dañar demasiado. Van a ser mínima la cantidad. Va a ser mínima la cantidad. Hoy vamos a por la cabeza. Vamos a por la cabeza. A sanador. Vamos a tratar de recuperarnos del todo. Ya como en unos cuatro turnos... ...creo que va a regresar la mano. Y nos va... ...nos va a seguir hostigando la vida. Iba a llevar a Fro, ¿verdad? Pero... ...no sé, no tiene buenos golpes físicos. Y... ...eso no me hubiera gustado demasiado. Ataque felino. Eh... Vamos a ocupar Frenesy con la cabeza. Y contigo. Creo que vamos a seguir curando. Aunque puedo ocupar Puño Destructor. Pero no. Ya vi que ya me bajó bastante. Ahí está. Así vamos a bajar más mejor. Individualmente. Si tuviera la Luminaire, ¿verdad? La Luminaire. Pero no. Lamentablemente no la tenemos ahorita. Bueno. Vamos a esperar a que nazca el brazo. Porque ya viene, creo. Bueno. Ya va a aparecer, creo. Ah, no hubiera... Hubiese curado individual, ¿verdad? Venga, pues. Esperemos, esperemos. Y... Ahí está. Vamos a atacar primero con Aila. Y después atacamos con Crono. Ay, hijo de su máquina. Vamos a ocupar Puño Destructor. Vamos a ocuparlo. Podemos todavía. Estamos llenísimos. Venga, 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 venga. Excelente. Venga, venga, venga. Y el brazo. No, tío. Si tenés a la par el otro. Arriba. No, vamos. Dios. Y el más cercano estaba a la cabeza. Dios. Ay, no. Robo me impresionó. Robo, de verdad. Si hasta para señalar no tengo que moverlo. Pues porque ya sé que ahí es donde va a apuntar. Vamos, llenémonos. Más que Robo es el que está más dañado. Excelente. Magnagaya. Vamos a ver si... Ay, es que creo que ya se le acabó la barrera, ¿verdad? Sí, ya se le acabó la barrera. Por eso está aguantando Riata. Este... Vamos a darle... Sí, vamos a... Ultra, ultra poción le vamos a dar. Vamos, tratemos lo más rápido para que no ataque el maldito. Ay, desgraciado. Esa es una perra. Tenemos curativo aquí. 300. Casi 300. Ya casi, ya casi. Ya va a regresar el brazo destructor. Vamos a esperar a Robo para poder llenar porque... Ya va a venir ese brazo hostigador. Ajá. Vamos a quitarte ya de ese... Ese bracito otra vez. Vamos. Eso. Se tiene que ir ya. Ahí está. Perfecto. Hoy sí, ya vamos a lucirnos entonces con alguna habilidad. Con golpe de halcón quizás. Vamos a ocupar, quiero ver, puño destructor. Sí, puño destructor tiene que ser, ¿verdad? Vamos a llenarnos con crono normal y contigo creo que ya... Ah, no, todavía tenemos. Ataque felino, golpe rugido. Ataque felino. Gracias. Ya casi se va, ya casi se va, amigos. Ya casi, ya casi. No os preocupéis. Vamos a ocupar golpear... No. Patada giratoria. Patada giratoria vamos a ocupar. Este... Y frenesí. Ahí está. Lo derrotamos. Vaya sea el mismísimo infierno, maldito guardián. Giga Gaia. Eso, eso, eso. Bien muerto, bien muerto. Jaja. 3 mil de experiencia, 30 puntos tech, 3 mil de dinero. Y crono subido de nivel y Ayla también. Y Ayla ha aprendido a seducir. A priori técnica doble boogie. Vamos a ver qué nos tiene que decir que está atrapado ahí. Que tenía encarcelado, que es el Melchor. Melchor. Hemos venido por ti, amigo. ¿Qué te habían hecho aquí? ¿Por qué te tienen aquí encerrado? Vamos, vamos. Aparece. Eso. Señor Melchor. Así es. En persona. Pero, ¿cómo conocéis mi nombre? No recuerdo haberos visto antes. Más importante. ¿Qué hay de la reina y el palacio del océano? ¿Sabéis qué ha pasado? Entiendo. La mente de la reina ya ha sido corroída hasta ese extremo. Parece que cuenta más energía extraer la máquina Mammon que más se acerca a la locura. El inmortal Lavos, desde su becho bajo las olas, se está dañando de su cuerpo y mente. Oh, oh no. Debemos huir. El sello se ha roto. Eso hará que caiga la montaña. Vamos, rápido. Parece que va a cambiar un poco el mapa. La montaña de la Desgracia. Oh, oh, ¿qué está pasando? Mamá, la montaña está ca... Ah, no. La mamá... Mamá, da montanía esta cadena... Está cadendo. Perdón. No lo había entendido bien. Yo solo me enchibuleí. Y bueno, pues... Se ha liberado la magia. Ya se ha ido la magia. Se va a caer. Se va a caer. ¡No! Y se cayó. Bueno. Ahí quedaron todos. Lavos duerme bajo la corteza terrestre. En las profundidades. Consumiendo la energía de la tierra. Si la máquina Mamu se le acerca demasiado, podría incluso despertarlo. Debemos darnos prisa y detenerla antes que sea demasiado tarde. Lady Shala está aquí. Está aquí. ¿Qué? ¿Shala? ¿En serio? Hola, amigos. ¿Cómo están? Lady Shala. ¿Por qué ha venido a un sitio tan miserable? No os degradéis vosotros mismos. Nosotros, los iluminados, somos como vosotros. La única diferencia es que ahora nosotros somos marionetas de lavos. Vaya a sitio más sucio. Melchor, cuando vi caer la montaña, supe que te encontraría aquí. Pero, ¿es seguro que usted... ¿Es seguro que usted salir del palacio? ¿Pueda, puede ser? Mi seguridad ya no importa. El palacio del océano está terminado. Entonces, todo está perdido. No todo. Sin mí, la máquina Mamu no es más que un recipiente. No volveré a activar esa máquina del demonio nunca más. He dejado abierta la vía aérea, por favor. Debes detener a mi madre. Querida. ¡Dalton! Sería un gran inconveniente que no activaras la máquina. ¡Dalton! ¡Déjala en paz! Vaya, parece que el fósil tiene algo que decir. ¡Silencio! Vas a venir al palacio del océano conmigo. Causa algún problema y tu vida, bueno. Bueno, digamos que no me haré responsable de lo que ocurra. ¡Silencio! ¡Quítate! ¿Es que ninguno de los críos de la reina sabe comportarse? Oh no, tan deprisa, amigos. Si fuese necesario, estoy más que dispuesto a acabar con la vida de esta pequeña perla. No temo a la reina. ¿Qué te parece si nos vamos ya, Shala, querida? Tu madre está esperando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! ¡Maldito bastardo! ¡Lo vamos a violar! ¿Y usted? ¿Anseana estar bien? Estoy bien. Pero debemos rescatar a Shala o las consecuencias serán terribles. Es imposible que la rescatemos, ni siquiera tú, Melchor. Si la reina lleva a cabo sus planes, la vida, tal y como la conocemos, habrá acabado. ¡No! ¡Yo lo voy a detener! ¿Que ustedes van a detenerla? ¡Sí! Mis disculpas. Arreglan sus vidas por nosotros una y otra vez y todavía no conozco sus nombres, amigos. Nos has prestado ayuda. Ahora es nuestro turno para devolverte el favor. ¿Cómo dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Crono ir ahora! Espera, llevaos esto. Está hecho de la misma piedra roja que la máquina Mamon. Con esto, deberéis ser capaces de destruirla de una vez. ¡Ha obtenido cuchillo carmesí! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Nos vamos ya! Vamos a grabar. Este... Ah, no. Si no, si abajo es, ¿verdad? Yo aquí veo aquí. Para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Ahorita de seguro el mapa no lo he incluido porque como no hemos salido, ¿verdad? Para que ustedes logren ver cómo ha quedado. Así que... Bueno, ya nada, ¿verdad? Y bueno, pues, se nos hizo muy larguecita esta parte, pero se puso muy suculenta, ¿verdad? Así que, espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Y se hayan informado bastante de la historia. Está muy suculenta ahorita. Está muy buena. Así que, ya nada, aquí me despido yo. Y si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar todo lo que quieran. Y nos vemos, amigos. Adiós. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós. Cuídense. 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 Cuídense.